Yo creo que el logro fundamental es que en la parte institucional, en la administración pública federal, sobre todo, hay una lógica muy clara. Creo que en el ámbito federal, fuera de la administración pública federal, hay claroscuros, no se ha avanzado al mismo nivel y entre otras cosas tiene que ver con el órgano garante de la transparencia. Se decidió desde el año 2002 que el IFAI vigilara exclusivamente a la administración pública federal y ahí podemos ver claramente que hay un desnivel en los avances. El ejercicio del derecho, la eficiencia y la efectividad del mismo tiene que ver con la vigilancia que se tiene y una cuestión que es fundamental en México y que ha estado en permanente amenaza en estos diez años, es la definitividad de las resoluciones del IFAI, del pleno del IFAI. Creo que ahí tenemos avances sin lugar a dudas y desde luego siempre hay claroscuros en términos de cambio de cultura, nos falta mucho por hacer. En términos de apropiación del derecho, creo que también hubo un gran avance en los primeros años fue exponencial, ahora hay una normalización, no digo que no se haya seguido haciendo, pero creo que todavía nos falta trabajar mucho con los ciudadanos para incrementar el uso y consulta de toda esta información pública para procesos cotidianos de los propios gobiernos, de la iniciativa privada y desde luego de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir que hoy los partidos políticos son sujetos obligados, pero lo son de manera indirecta? ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes vienen al IFAI, el IFAI tiene gran parte de la responsabilidad en procesar las solicitudes y revisar la información que los partidos entregan. Creo que el acceso a la información es distinto al derecho electoral y por eso creo yo que es una gran ventaja el que el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, que a merced de esta reforma que estamos esperando se apruebe en los términos en los términos en la que la mandó el Senado, es claro que hoy hay resistencias importantes, se haga cargo de lo que es información. Hay una gran preocupación de los partidos y una resistencia que se puede ver inclusive en sus argumentaciones y ellos dicen yo no soy servidor público. Es cierto, el personal de los partidos en sentido estricto no son servidores públicos, pero la realidad jurídica por la que hemos optado los mexicanos es que los partidos políticos en México viven primordialmente de recursos públicos. Entonces, sean o no servidores públicos, lo que hay que tener en cuenta es que viven de recursos públicos, es decir, de recursos de la sociedad, que la sociedad tiene todo el derecho a saber cómo se gastan. Habrá algunas ganancias sin lugar a dudas, la transparencia siempre facilita rendición de cuentas, siempre facilita fiscalización. Habrá ganancias sobre todo en emparejar la fiscalización del Instituto Federal Electoral con la fiscalización del Instituto Federal Electoral con la fiscalización que hacen los institutos electorales locales. Yo creo que en esa parte habrá menos espacios de opacidad o lagunas legales o aprovechamiento de diferencias que dificultan hoy día la transparencia. Fundamentalmente creo que facilitará la rendición de cuentas hacia la sociedad, sobre todo porque tenemos hoy una grandísima ventaja en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hoy día hay protección de datos que no podemos perder si se gana la autonomía constitucional, que es el ser la última instancia. Creo que ganar, y eso tiene que ver con los partidos, tiene que ver con el IFE, si pasa a ser regulado y también vigilado por el propio IFAI, tiene que ver con toda la implementación del derecho de acceso a la información en nuestro país. Si ganamos la autonomía, pero perdemos el ser última instancia, yo creo que estaremos perdiendo, no estaremos ganando nada. Y estaremos perdiendo, y hablo en primera persona del plural, porque estaremos perdiendo todos y cada uno de los mexicanos. Estaremos perdiendo, y hablo en primera persona.